El boom económico que desde hace algunos años vive Saltillo se puede medir de muchas maneras y una de ellas sin duda es el surgimiento por toda la ciudad de nuevos negocios de todo tipo y de todos los tamaños. Pero aún así, no deja de llamar la atención el gran número de restaurantes que están por abrir sus puertas, especialmente en la zona norte, donde se supone habitan las personas con mayor poder adquisitivo. Entre estos, se incluyen franquicias como el Chucky Cheese y el Cafecito, y hasta negocios con el sello distintivo de Saltillo, como la nueva sucursal de los compadres, el fogón VIP o los nuevos conceptos que están por abrir los dueños del principal y la terraza romana. Pues hay una gran cantidad de opciones de lugares aquí en Saltillo, ya la oferta gastronómica es muy amplia, creemos que tenemos para ofrecer a gente de Saltillo y aparte a gente que nos visita constantemente fuera de nuestra ciudad. Hasta ahorita hay enlistados más de ocho restaurantes que están por abrir durante la segunda mitad del año, que ya tenemos conocimiento y que incluso están en proceso de apertura. Más aparte, algunos que no se sepa ahorita o que no sepa a nosotros que vienen, que creemos que pueden llegar a ser bastante más. Los Compadres, negocio 100% saltillense, está a punto de abrir su tercera sucursal, denominada Hacienda Los Compadres, ubicada en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, frente al fraccionamiento San Alberto. Estamos en eso, entonces no tenemos una fecha exacta, pero sí nos tenemos contemplados para ver si es posible antes del día de hoy.